Hola, ¿cómo están todos? Ya muy contenta yo porque es jueves, día de seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia, así de que me da mucho gusto que estén aquí conmigo para leerla juntos. También me da mucho gusto que todos nos reunamos cada martes y jueves, así continuamos entre todos leyendo nuestra Sagrada Biblia. Y a todos los que están aquí por primera vez los invito para que se suscriban al canal. Ya saben, martes y jueves subo los tutoriales de leyendo nuestra Sagrada Biblia. Y también no se olviden de apretar su botoncito de las notificaciones para que YouTube siempre les esté mandando todos los nuevos tutoriales que vamos subiendo. Y pues bueno, antes que nada, les agradezco a cada uno. Mi nombre es Patricia Buzian y los invito para que se queden conmigo y seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia. El martes pasado nos quedamos hasta, estamos ahorita en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento y nos quedamos en Génesis capítulo 43, versículo 34. Y hoy vamos a continuar con el Génesis capítulo 44. Y pues vamos a ver hasta dónde llegamos. También quiero decirles que como a todos los que son nuevos, que yo les voy leyendo la Biblia así como la se va presentando. Y claro, ahí en casita ustedes cuando vean que tiene alguna mención de que tengamos que ir a otros capítulos, a otros versículos, pues inmediatamente vayamos a leerlos porque ahí les amplían más las, este, todo lo que acabamos de leer, ¿ok? Bueno, pues este, ya saben, los vamos a comenzar y le vamos a agradecer a Dios por este nuevo día que nos permite también comenzar. Padre Santo, te pido que les mandes bendiciones a cada uno de todos los que están aquí conmigo para leer tu palabra. Bueno, pues ahora sí, comencemos. Muy bien, bueno, pues el capítulo 44 va a hablar acerca de la copa de José en la bolsa de Benjamín, así es de que veamos de qué se trata. Dice así, entonces José ordenó a su mayordomo y le dijo, llena de alimento las bolsas de estos hombres, todo lo que puedan llevar y coloque el dinero de cada uno en la boca de su bolsa. En la bolsa del menor pondrás junto con el dinero de su trigo también mi copa, mi copa de plata. Y el mayordomo hizo tal como José le había ordenado. Al amanecer fueron despedidos los hombres con sus burros. Habían salido ya de la ciudad y se encontraban a una poca distancia cuando José dijo a su mayordomo, corre detrás de esos hombres y cuando los alcance les dirás, ¿por qué han devuelto mal por bien? ¿No es esta la copa de plata en que bebe mi señor y con la que también practica la adivinación? Han obrado muy mal al hacer eso. Y él los alcanzó y les habló en esa forma. Ellos le respondieron, ¿por qué habla así mi señor? Jamás haríamos cosa semejante. Si trajimos desde Canaán la plata que encontramos de nuestras bolsas, ¿cómo íbamos ahora a robar oro y plata de la casa de tu señor? Si alguno de nosotros, tus siervos, se le encuentra el objeto, que muera y también nosotros seremos esclavos de mi señor. Y contestó muy bien, sea como ustedes han dicho, y aquel a quien le encuentre el objeto será mi esclavo, pero ustedes quedarán libres. Y rápidamente bajó cada uno de su, cada uno su bolsa y cada uno la abrió. Y el mayordomo los registró, empezando por el mayor y terminando por el más joven. Y la copa se encontró en la bolsa de Benjamín. Entonces rasgaron sus ropas y cargaron cada uno su burro y volvieron a la ciudad. Y en aquella época, ¿se acuerdan? Cada vez que se cometió alguna falta o algún pecado, se rasgaban sus ropas como, no sé, y pues por eso todos se rasgaron ahí sus ropas al ver que Benjamín supuestamente se había tomado la copa. Pero ya ven que eso solo lo hizo su hermano José para detenerlo con él. Pero bueno, vamos a continuar leyendo. Y dice así, Judá y sus hermanos volvieron a la casa de José, que todavía estaba ahí, y se postraron con el rostro por tierra delante de él. Y José les dijo, ¿qué han hecho? ¿No sabían que un hombre como yo iba a adivinarlo? Contestó Judá, ¿qué podemos decir a mi señor y cómo podemos justificarnos? Dios ha descubierto alguna falta en tus servidores. En adelante seremos esclavos de mi señor junto con aquel en cuyo poder se encontró la copa. Pero José respondió, jamás haría tal cosa. El hombre a quien se le halló la copa será mi esclavo, pero ustedes pueden volver en paz con su padre. Entonces se adelantó Judá y le dijo, permíteme señor mío que pueda ser tu siervo decirte algunas, permíteme señor mío que pueda tu siervo decir algunas palabras sin que te enojes contra mí. Aunque tú eres como faraón, tú mi señor preguntaste a tus siervos la otra vez, ¿tienen todavía padre o hermano? Y nosotros contestamos que tenemos todavía nuestro padre muy anciano con un muchachito que le nació de su vejez. este tenía un hermano, hijo de la misma madre, pero murió y le quedó solo ese hijo de ella. Por eso su padre lo quiere mucho. Y después nos dijiste que baje aquí, que baje aquí con ustedes y que yo mismo lo vea. Y nosotros te respondimos, el muchacho no puede dejar a su padre porque si lo abandona, éste morirá. Y tú nos dijiste, si su hermano menor no baja con ustedes, no los admitirá en mi presencia. Subimos entonces a casa de nuestro padre y le dijimos tus palabras. Y cuando nos pidió, vuelvan a comprar algo de comida, nosotros le respondimos, no podemos ir a menos que vaya con nosotros nuestro hermano menor, porque no nos recibirá aquel hombre, si nuestro hermano menor no está con nosotros. Entonces nuestro padre nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio dos hijos, uno se me fue, al que no he vuelto a ver y creo que habrá sido despedazado por las fieras. Si ahora llevan de mi lado también a éste, y les sucede alguna desgracia, me moriré de pena. Y me moriré de pena en mi ancianidad. Y será por culpa de ustedes. Ahora yo no puedo volver donde mi padre sin el muchacho, pues no vive sino por él. Y al ver que el muchacho no está, morirá. Y por culpa nuestra, nuestro padre morirá de pena en su ancianidad. Yo, tu servidor, me hice responsable por el joven ante mi padre y le dije, si no lo traigo de vuelta, seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego pues que yo quede en lugar del joven como esclavo de mi señor, para que así el muchacho suba con sus hermanos y yo no podría regresar a la casa de mi padre sin el joven. No quiero ver la aflicción de mi padre. Y pues ahora el versículo, el capítulo cuarenta y cinco, versículo uno va a hablar acerca de que José se da a conocer. Así es de que veamos de qué se trata. Dice, a este punto José no pudo ya contenerse más delante de toda aquella gente que estaba con él. Y lo rompió a llorar tan fuerte que lo oyeron los egipcios y los servidores del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José. Vive aún mi padre? Y ellos quedaban tan aterrados de verlo que no podían responderle. Y él les dijo, acérquense. Y se acercaron. Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se apenen ni les pese por haberme vendido, porque Dios me ha enviado aquí delante de ustedes para salvarles la vida. Ya van dos años de hambre en la tierra y aún quedan cinco en que no se podrá arar ni cosechar. Dios, pues, me ha enviado por delante de ustedes para que nuestra raza sobreviva en este país. Ustedes vivirán aquí hasta que suceda una gran liberación. No han sido ustedes, sino Dios, quien me envió aquí. Él me ha hecho familiar del faraón, administrador de su palacio y gobernador de todo el país de Egipto. Vuelvan pronto donde mi padre y díganle, esto te manda decir tu hijo José. Dios me ha hecho dueño de todo Egipto. Ven a mí sin demora. Vivirás en la región de Gosén y estarás cerca de mí. Tú, tus hijos y tus nietos, con tus rebaños, tus animales y todo cuanto poses. Aquí, yo cuidaré de ti y nada te faltará a ti, a tu familia, ni a cuantos dependientes. Dicen, ni a cuantos dependen de ti. Y durante cinco años de hambre que aún quedan, ahora ustedes ven y su hermano Benjamín lo ve, que soy yo quien les está hablando. Cuenten a mi padre la gloria que tengo en Egipto y todo lo que han visto y luego dense prisa de traer aquí a mi padre. Dicho esto, José abrazó llorando a Benjamín, quien también lloró. Después, entre lágrimas, abrazó y besó a cada uno de sus hermanos que se pusieron a conversar con él. La noticia de que habían llegado los hermanos de José llegó hasta la casa del faraón. Y se decía, han venido los hermanos de José. Esta noticia agradó al faraón y también a sus oficiales. Faraón dijo a José, diles esto a tus hermanos. Carguen sus burros y regresen a Canán. Tomen a su padre y a sus familias y vengan aquí. Yo les daré lo mejor del país de Egipto y comerán lo mejor de esta tierra. Lleven del país de Egipto carretas para sus niños y mujeres. Y traigan a su padre. No se preocupen por las cosas que dejan allá, pues lo mejor de Egipto será para ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les consiguió carretas según la orden del faraón y los proveyó de víveres para el camino. A cada uno le regaló un vestido, pero a Benjamín le regaló trescientas monedas de plata y cinco vestidos. Y puso además diez burros cargados con los mejores productos de Egipto. Y diez burras cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Después despidió a sus hermanos que se fueron, pero antes les recomendó que no pelearan por el camino. Subieron de Egipto y llegaron a Canán donde estaba Jacob, su padre. Y le dieron la buena noticia. José vive todavía y es el que manda en todo el país de Egipto. Pero Jacob no se conmovió, pues no les creyó. Ellos repitieron todas las palabras que José les había dicho y se mostraron las carretas que José le habían mandado para que se trasladara. Entonces revivió el espíritu de Jacob y exclamó, me basta con saber que mi hijo José vive todavía. Iré donde él y lo veré antes de morir. Bueno, pues vamos a leer este último capítulo que es el 46, versículo 1, porque la historia está muy buena, ¿verdad? Como para dejarla hasta el próximo martes. Así es de que este capítulo 46 se va a tratar de que Jacob baja a Egipto. Veamos de qué se trata. Dice Yo te acompañaré a Egipto y también le haré volver aquí y también te haré volver aquí. José te cerrará los ojos. Y Jacob dejó Berseba y los hijos de Israel llevaron a su padre junto con sus hijos pequeños y sus mujeres en las carretas que Faraón había mandado para transportarlos. También tomaron sus rebaños y todo lo que habían adquirido en Canaán. Y así entraron en Egipto Jacob y toda su descendencia, sus hijos y los hijos de los hijos, sus hijas y los hijos de sus hijas. En una palabra hizo que entrara toda su familia en Egipto. Estos son los nombres de los descendientes de Israel que entraron ahí en Egipto. Jacob y sus hijos. Rubén, el primer génito de Jacob, y sus hijos Enoch, Falú, Hezrón y Camí. Y los hijos de Simeón eran Jamuel y Jamín, Ahot, Joaquín, Soar y Saúl, cuya madre era Cananea. Y los hijos de Jehová y los hijos de Jehová y los hijos de Jehová y los hijos de Jehová, Er, Onán, Sela, Fares, Saraj, pero Er y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares, Jerón y Jamul. Los hijos de Isaac, Tola, Foa, Job y Sumrón más bien. Los hijos de Zabuló, Zared, Elorí y Yajel, Yajelel. Estos son los hijos de que Lía había dado a Jacob en Padán Aram. Además de su hija Dina, el total entre los hijos e hijos era de treinta y tres personas. Los hijos de Garth, los hijos de Garth eran Zerfión, Hagi, Zuni, Ezebrón, Eri, Arodi y Areli. Los hijos de Acer, Yame, Jezoa, Jezui, Bería y su hermana Saraj. Los hijos de Beria, Ebel y Melquiel. Estos son los hijos de Zelfa, la esclava que Labán dio a su hija Lía. Y Zelfa fue la madre de Jacob, el padre, en total dieciséis personas. Y los hijos de Raquel, esposa de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto Manases, Efraín. Dice, a José le nacieron en Egipto Manases y Efraín, cuya madre era Asenay, hija de Polifera, sacerdote de On. Y los hijos de Benjamín, Bela, Beker, Azbel, Gerán, Amán, Aki, Ros, Mofin, Onin, Ofnin y Arel. Estos son los hijos de Raquel, dio a Jacob en total catorce personas. Los hijos de Dan, Husim, los hijos de Neftali, Yaseal, Guni, Jeze y Salen. Estos son los hijos de Bela, la que Labán dio a su hija Raquel. Bela fue la madre y Jacob el padre, en total siete personas. Y el total de personas que entraron con Jacob en Egipto, todos descendientes suyos, era de sesenta y seis personas. Sin contar las mujeres de sus hijos. Los hijos de José, que nacieron en Egipto, fueron dos. Total de personas de la familia de Jacob, que entraron en Egipto, setenta. Encuentro de Jacob con José. Esto va a tratar acerca de lo que sigue. Dice, antes de que entraran en Yosén, Jacob mandó delante de Judá para avisar a José de que estaba para llegar a la tierra de Gosén. Yese enganchó su carro y fue al encuentro de su padre a Gosén. Al verlo, lo abrazó y lloró largamente sobre su cuello. Y dijo Israel a José, ahora ya puedo morir porque he visto tu rostro y porque vives todavía. Después dijo José a sus hermanos y a toda la familia de su padre. Voy ahora mismo a anunciar a Faraón que mis hermanos y la familia de mi padre vivan en tierra de Canán. Acaban de llegar y le diré también que ustedes son pastores de ovejas que se dedican a la crianza de animales y que han traído rebaños, vacas y todas sus pertenencias. Así pues, cuando Faraón les llame y les pregunte cuál es su oficio, ustedes contestarán, tus servidores somos, tus servidores hemos sido pastores de nuestra niñez hasta el día de hoy. Como lo fueron también nuestros padres, así que podrán quedar ustedes en esta tierra de Gosén, ya que los egipcios aborrecen a todos los pastores de ovejas, como ven. Bueno, pues ya vieron qué interesante es la Biblia, es una historia tan bonita, pero también recuerden que cuando ustedes lleguen aquí a lo que termina algún versículo, aquí a un ladito mencionan otros que vayan a ver a Éxodos capítulo 1 versículo 5 o a Hebreos capítulo 7 versículo 14. Entonces recuerden que antes de continuar leyendo vayan y chequen sus otros capítulos y versículos. Bueno, pues eso es todo, los espero el próximo martes y como siempre ya saben, les deseo lo mejor de lo mejor, que este domingo que viene vayan a misa a escuchar la palabra de Nuestro Señor y también recuerden hacer el bien sin mirar a quien. Les mando todo mi amor, todas muchas bendiciones y todo, 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 les deseo lo mejor de lo mejor. No se olviden también de compartir el video para que a más personas también puedan estar uniéndose con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Nos vemos hasta el próximo martes. Adiós.